¡Ah, con la manzana, ¿no? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Somos Latente Music. Él es mi compañero Ramiro, yo soy Franco. Cantamos juntos hace cinco años. Nos conocimos armando una banda, terminamos como dúo. Cantar a dúo es distinto a hacer una canción solo. Hay que armarla, hay que pensarla. La verdad que en los ensayos disfrutamos un montón. En los shows en vivo disfrutamos un montón también. Incluso hay veces que tenemos, no sé, días buenos, días malos. Pero cuando hay show, hay show. Nosotros buscamos siempre pasarla bien. Ese es nuestro objetivo final. Siempre, siempre. Así que hoy queremos pasarla muy bien. Totalmente. Y que los 100 la pasen súper bien con nosotros. Vamos. ¡Hermoso, Mariel! Que se viene a un dúo. Mirá, vino en tres, ahora dos. Vamos a ver. ¡Hermoso! 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 ¡Ay, qué lindo! ¿Dúplan japonés? ¡Ah! ¿Cómo se dice? ¡Jamoru! 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 ¡Banda Hamoru! ¡Banda Hamoru! ¡Muy bien! ¡Uh, un dúo! ¡Dúo! Lo que yo pienso es que cuando son dúos tienen que ser muy ahí, bien. Porque lo mínimo que pase... El mínimo detalle se nota. Pero bueno, tiene pinta que vienen de hace tiempo cantando juntos. Como nosotros. Hola, ¿cómo están? Mi compañero es Franco, yo soy Ramiro. Somos Latente Music, somos de Tucumán. La verdad que hace cinco años cantamos juntos. Nosotros hemos tocado en un montón de situaciones. Hemos tocado felices, nerviosos, enojados, tristes. Pero justamente son en esos momentos difíciles en los que la música, cantar, nos da esa sensación de que todo está bien y de que todo va a estar bien. Entonces, esta canción va dedicada a las personas que están pasando por algún momento difícil. Entonces, a esas personas y a los cien les decimos, canten con nosotros y piensen, por lo menos por un momento, de que todo está bien y de que todo va a estar bien. Hoy tendremos la definición, ¿eh? Hoy es el sing-off, el duelo. En un café se dieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Señores, Ramiro y Franco De Tucumán De Tucumán Vamos, todavía aguanta, Tucumán Bienvenidos ¿Cómo andan? Muchas gracias Qué lindo, te me hicieron, por Dios Felicitaciones Gracias Bueno, a ver cómo los han visto acá Zeta, vos La propuesta estuvo magnífica Ellos se ven que se conocen Y han charlado cantando entre ellos A mí me faltó un poquito más de seguridad Al principio con sus voces Con el ensamble Después se acomodaron Y estuvieron fantásticos Y me transmitieron Y por eso me paré con ustedes Y bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Wanda original ahí Te paraste, pensé que no Y la verdad que para mí Lo interpretaron muy bien Quizás, bueno, como la compañera dice Al principio falta un poquito más de seguridad Ahí como plantarse Pero vos al final hiciste algo Que no todos los artistas hacen Y es mantener tres segundos de escenografía Te quedaste así Yo dije, este chabón es un capo Es un capo Muchas gracias Los felicito, la verdad A mí me gustó Y me llegó al corazón Muy bien Gracias Muchas gracias Señores, sí, el puntaje para ellos Para Latente Music Para Ramiro y Franco de Tucumán El puntaje del Jurao de Canta Conmigo Ahora es 47 puntos esta noche para ellos Muchas gracias Bueno, felicitaciones igual Muchísimas gracias Gracias Vamos Tucumán La rompen, la rompen Gracias muchachos Muchísimas gracias 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 Gracias